Muy bien, y el depo comenzó la pretemporada, es así Belén y Belsiccaruso, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Lo tengo acá a los incorporados, discúlpeme. Y claro que sí, está muy bien. Estamos tratando de cuidarle el lugar a Matías que está felizmente de vacaciones descansando, bien merecido descanso, porque ha viajado y mucho en este 2017. Arrancó la pretemporada naranja, esta mañana veíamos las primeras imágenes del entrenamiento, ya también arrancaron Independiente de Neuquén y Chipolete. Hace un ratito nada más fueron presentados los distintos planteles con sus directores técnicos. Lo cierto es que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un mano a mano con Mauro Laspada, con el DT Naranja, que nos cuenta un poco cuáles son las expectativas, cómo va a ser esta mini pretemporada y por supuesto cómo se prepara para recibir el 2018. Con una ilusión bárbara por cómo terminó el 2017, ojalá que no se corte para el 2018. Y bueno, una semana esta para condicionar el cuerpo, la otra de triple turno y la otra ya preparando el partido del viernes contra Chipolete. Cuando se fue el plantel le dimos una rutina física para que no se perdiera, o por lo menos que se perdiera poco del buen rendimiento físico que terminó teniendo el equipo. Confío que los jugadores lo mantuvieron, entonces pura y exclusivamente intensidad con la pelota para recuperar eso que se pierde cuando 15 o 20 días no toca la pelota y poder estar a la altura en ese primer partido. Corriendo, metiendo, pero sobre todo jugando, que es lo que hizo el equipo el último torneo. ¿Tenés pensado algunos amistosos? No, creo yo que el amistoso más importante es el del 19. O sea, sería en la fecha que uno tiene que programar los amistosos para arrancar el torneo el 5 de febrero. Bueno, es por los puntos, en buena hora que sea así, porque le va a dar más importancia. Igualmente creemos que vamos a tener un equipo en condiciones para dar batalla en ese partido, que para nosotros es muy importante. Evolucionó mucho la respuesta de la gente a lo que fue la primera temporada cuando me tocó estar acá. Y yo confío que le van a dar una mano en agradecimiento al plantel. Pero bien decís vos, se movieron los dirigentes tratando de solucionar el problema económico, la poca ayuda que tienen, y bueno, en este caso hay que pedirle una mano al hincha y confiamos en que el hincha nos la va a dar. Capaz que no hoy, porque recién arranca enero, pero una vez que cobren los salarios de dinero, yo creo que se van a acercar para, primero, para no perderse los partidos en el maiolino y segundo, porque es una linda oportunidad de apoyar al club sabiendo que esa plata va a ir al plantel y que se mató por la camiseta del Deportivo Roca. Gracias por ver el video.